¡Hola a todos, soy Markiplocura! ¡Bienvenido a mi canal! Pero... Vale pues, a ver... Me han dicho que hago un reto Que tengo que invertirme los controles Y pues, me he traído este Que vamos a tener que luchar contra él Alex y Alex Hola, ¿qué tal tío? Tienes que pedir meta de like, si no se piden Es verdad, es verdad, es verdad Vamos a hacer una meta de like ¿Cuántos likes ponemos? 2500 yo lo veo bien, ¿no? 2500 likes, y si no, ¿qué ocurre? Y si no, pues... A ver, quítate el gorro A ver, me lo quito Como no lleguemos a esos likes Le voy a hacer así Tuf ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Clavándote la espada, compañero ¡Vamos! 2500 likes para más retos Ponedlo en los comentarios el reto que queráis para el siguiente A ver Controles Ehm... Me tengo que poner Me ha dicho el tío Que... Este... W... Este... 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 Este la A... Y este la D... O sea... ¿En serio tío? Todo al revés A ver... A ver... Me va a ser imposible que le deis... No, a ver... Intenta darme Espérate... Le di al W y voy para atrás Es imposible... Es imposible... A ver... Yo lo voy a intentar... ¿Va, go? ¿Seguro? Hostia... Pero... Sí, va, va, va... Go, go, go... Vale tío, vamos... Vas a pillar tío... Yo se lo tengo que caer ahí, eh... Mira... Mira... Eh... Pero... Es imposible, Marky... Es que es imposible... Ahí... 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 ¡Que me he matado! 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 ¡Vamos, vamos! Te voy a dejar otra oportunidad... Te voy a haber matado... Que no lo voy a hacer... Es que... Es que... Es que... Conta full, contra full... Estoy intentando... No, no, es que intenta por ahí... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Marky? Venga, go, go, go... Vamos, vamos, vamos... A ver, ahí va... Y... Marky se va a la verbo... No, no, no... Porque... El Michael Jackson... ¿Qué pasa, tío? No te estarás... Me gana, me gana, me... No, no puede ser... No puede ser... No puede ser... Eh, Marky, me he quedado... A cuatro... Es que... No... Es que... Intente ir para antes... Y es que para antes... Es a la S, tío... Estabas haciendo... Estabas haciendo el Michael Jackson... Mientras te pegaba... Estaba intentando correr... Y he muerto... O sea, estaba intentando... Eh... Vale... Yo no voy en coña, pero... Una vez... Que casi me matas... Con la lavita... ¡Ojo! A ver cómo te quitas la lava tú ahora... Ala, pero... Pero eso que es... ¡Ojo, cañazo! No... Ala, ala, ala... Que parece que juega... Que juega de verdad... Eh... Sin... Sin los controles, eh... Sí, de verdad... Pero si hemos muerto solo... ¿Qué tal, tío? A ver... Ven para acá... ¡Ah! ¿Qué es ese va...? ¡Vaya pegado de Streif! Por favor, pon eso a la cámara... ¡Vente ese es un Streif! ¡Que no hay...! ¡Me doy para atrás! ¡Me doy para atrás! ¡Me doy para delante! ¡Gelea! 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 No, es que... Me parece ser que quieres una foto, tío... Porque si vas tanto para atrás... ¡Ven, ven, ven! ¡Mira esto! ¡Toma! ¡Ojo! ¡A la lava! ¡A la lava! ¡Venga! ¡Ahí está! Eh... ¿Dónde vas? ¡A la lava! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Me he quedado en la lava! ¡Muere! ¡Es que muero, 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 muero! ¡Ojo! ¡No! ¡Pero... ¿Qué intentas? ¡Pero qué intentas? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Me callas! ¡Toma! ¡Pa' atrás! ¡Tío! ¡Has estado a punto de matarme! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Es... ¡Anda! ¡No! ¡Muere! ¡No pude ser, on! ¡Oh! ¡Pero...! No se ha notado para nada que te has dejado, eh A ver, vamos a ser sinceros Me he dejado porque iba con el bloque Pero ahora me iré a espada y te vas a cagar Pero te he matado una Andando, haciendo Michael Jackson, chaval Ven para acá, tío, eres un pijudo Hostia Se ha puesto en serio Nadie quería verlo en serio Ojo ¿Sabéis con este punto débil? Esto No, la lava, no, no Eso, eso No, no Vamos Lo tenemos Vamos Es que No, es que intento huir y le doy para otro y no ¿Qué? ¿Qué coño? No No, no Ojo No, no, no No, 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 no Mi punto le viene Atrás, bicho, atrás, no Ya está, tío No No he cogido No he cogido Espérate Ahí está Vamos Dios, tío, que me pongo nervioso Uf Voy a poner la lava, tío En tu punto de vista las damas Pues ya está Lava en tu cara A la lava, a la lava Vamos A la lava Toma Adiós, agua Dime que tengo otra lava No puede ser, no tengo más lavas, Margie Tío Yo no puedo trolearte, tío Tengo otra lava Tengo otra agua Tengo otra agua ¿Qué hago? Tengo otra agua No puedes con el arco No puedes con el arco Intenta darme una pista con el arco Sí, con el arco Hostia, trafeo para el otro lado Hola Esto es raro, el arco Es difícil, no Esto es chungo, esto es chungo Toma Mierda Venga, tío Toma Y otra ¿Qué pasa, tío, Margie? Oh, no te quedas sin agua Tienes la vas Tienes la vas Tienes la vas No, no, sí Las lavas han muerto todas, ¿no? Han acabado las lavas, tío Se han acabado las lavas Pero esto es otra esperas Mierda No, creo ¡Ojo! Eh, no Bueno, bueno, tío Es que si vamos los dos Los dos para adelante Eso sí, sí, es capaz Pero Ya, sí, sí A Squalls Revientas, cabrón El punto débil son las lavas El punto débil son las lavas Y que voy a morir No ¿Tienes healing? Y No, este tío Voy pa' atrás, tío Sin flechas, ¿eh? Mira esa flecha Ahí lo No No, tío A uno A uno Esta te la tengo que ganar Esta te la tengo que ganar Que si no ganas, tío Y nadie quiere que ganes, ¿verdad? A ver Yo creo que tus subs quieren que ganes tú Realmente Pero me has ganado Me has ganado una Y una que se me matas, ¿eh? A Equals, cabrón ¿Ah, no te quedaba healing? Eh, ese heal Ese heal ¿Por qué no te lo damos? No me quedaba healing Mira, yo soy el canguro del Minecraft Mira Mira la lava, no Lo tengo que mandar Mira la lava, mira la lava No, la lava, no Por favor No, no 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 Eso no La última la última de una modalidad que jamás de que envío Ya Una de una de los estrafeando papá los lados que que nadie sabe Mejor si es bueno para practicar este Guau, pero que es difícil, eh ¿Tú has probado alguna vez esto? No, yo no lo he probado, el serveto Eh, pues Esto es difícil Es que trafeo para el lado que no quiero, ¿sabes? Guau, puto caballo Mira, eso me sumo en realidad, eh Eh Morite, puto Morite, puto ¡Fuera, caballo, fuera, fuera! ¡Ojo! ¡Muero! Vale, esta me la merecía ganar ¡Hijo de puta! Vale, pues A ver Yo creo, yo creo que Que Tampoco se me da tan mal este reto, eh A ver Yo por lo que he visto Me has dejado bastante low, eh Pero es difícil Pero a la vez Si Con la lava es imposible Me pones una lava y Me voy a probar como tú Dame un duelo y me pongo con tus controles ¿Cómo? Dame un duelo Le voy lo cheque Y me pongo con tus controles Los que te han mandado Y lo probamos todos a la vez Venga, va Es mío, eh Va a ser muy gracioso Pero me tienes que decir Eh ¿Qué me tengo que poner, eh? Vale, escúchame Mira, vete a controles Bueno, espérate Acepta Sí, acepta Acepta Vale, sí, entro ¿Qué hago? Dale a controles Y donde Vete hacia Eh, hacia Movements Movements Eh, lo tengo Y Stripe Blade Le tienes que poner la D Stripe Blade La D Vale, ya está Y la otra la A Y ya está Eh, Walk Backwards Le tienes que poner la W Y la otra La de abajo la S Vale Lo tengo Vas a Es imposible Es imposible esto, eh Es impo... Sí Hola Hola, tío Hola, tío ¿Qué tal? Se le veía moviéndose Pa' los lados ¿Qué pasa, tío? Mira, mira Va para atrás Mira, tío Una lava ahí No, no ¿Por qué me he metido? Me he metido la lava Me he metido la lava Me he metido la lava Vale, a ver Voy, voy Espérate ¿Qué? No puedo Ahora Vamos Es que lo peor es cuando ¿Qué? Lo peor es cuando Pues puedo, pues puedo A ver Lo peor es cuando No No Mira la lava Mira la lava ¡Reales! Oh No No puedo salir Mierda Ahora, ahora Ahí Ojo Mierda Me he metido la lava Me he metido la lava Me he metido la lava Toma, toma, toma Toma Es que a me, es que a me No Te quería matar No puedo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy pa'lante Todo el rato ¿A que sí? Es que intentas escapar ¡Eh! ¡No! 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 No, tío Es que intento escapar Y le doy Y voy para atrás, tío ¿Qué? Intento escapar Y le doy a la W Me voy para atrás, tío Guau Yo me voy a poner ya los controles bien Porque si no Me imagino un UHC jugando con esto, ¿sabes? Madre mía, chaval Bueno, chaval Espero que os haya gustado el vídeo Y... Alex ¿A ti qué te ha parecido? Me había parecido que es un reto Bastante complicado O sea, ganar así es jodido, eh ¿Se merece 2.500 likes el vídeo o no? Se merece, se merece 2.500 likes Y además se tiene que dejar otro reto, ¿no? Exactamente, compañero Dejadme un reto por ahí Y el más votado Eh... Lo intentaré hacer Así que nada Espero que os haya gustado Y nada más ¡Adiós! Adiós